Y todos los que estamos aquí, escuchamos el veredicto de la gente, porque sabemos que evidentemente hay errores que hemos cometido y que no debemos cometer, y los errores aprendemos. Y a cada argentino, y a cada argentina que me esté escuchando, quiero pedirles que tengo por delante 12 años de gobierno, que no voy a bajar los brazos, y que necesito de la ayuda y de la colaboración de cada argentino y de cada argentina, y humildemente les pido que me ayuden. Bueno, un par de cositas. A esta hora, por ejemplo, el diario Infobae titula Alberto Fernández resiste el embate de Cristina y por ahora no hará cambios en el gabinete. Y página 12 titula Cumbre en Casa Rosada, Alberto Fernández se reúne con parte del gabinete, menciona el gabinete afín, el albertismo sería. Y luego el otro título de página 12 es, ¿quiénes son los funcionarios que pusieron sus renuncias a disposición del presidente? Y nombra a todos los funcionarios de corte kirchnerista que renunciaron, entre ellas, por ejemplo, Paula Español, Guado de Pedro, exigente indudablemente del cuño de Cristina. Bueno, ¿y por qué las razones por las que se produce esta crisis política, Roberto? Bueno, tiene mucho que ver con todo lo que ha conversado, analizado y dicho después de la derrota electoral del gobierno el domingo. Sí, efectivamente. Es complicadísima que se inicia el domingo con esa derrota, con ese gesto que veíamos recién de Alberto Fernández, ante el silencio de sus socios, de Cristina, de más, de más, admitiendo la derrota, haciéndose cargo de la derrota. Y a partir del lunes lo hemos seguido, lo hemos repasado como un embate. Primero por sectores más marginales de la política, vinculado al kirchnerismo, y después cada vez con más insistencia por parte del sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner de pedirle la renuncia. Los hechos se precipitan anoche, donde hubo una larga reunión, una reunión que algunos estiman que fue más o menos de tres horas entre el presidente y la vicepresidenta, donde el tema central fue el mismo, el mismo que viene planteando el kirchnerismo. Sacar a los funcionarios que Cristina viene diciendo que no funcionan, fundamentalmente dos, Santiago Cafiero, jefe de gabinete, al cual Cristina hace rato lo quería como candidato o en otro lugar, y un hombre del entorno, del círculo íntimo de Alberto Fernández, y a Martín Guzmán, a quien el kirchnerismo le responsabiliza, porque por la situación económica, sostienen, fue la consecuencia de la derrota electoral. Después de esa reunión, donde no hubo acuerdo, esta mañana, Alberto Fernández tiene un gesto, que es hacer un anuncio en el Salón Bicentenario, al lado de Guzmán. Y Guzmán, sabiendo de esta presión, elogia a Cristina, a Máximo, a Massa, pero eso no alcanzó, porque apenas terminó el acto, Guado de Pedro inicia esta retirada, o este amago de retirada, porque por ahora pone en la disposición del presidente la renuncia. Guado de Pedro es el dirigente político, ahí tenemos la carta de Pedro, el dirigente político de mayor cercanía con Cristina Fernández de Kirchner, dice, Escuchando sus palabras del domingo, le dice el presidente por la noche, donde planteó la necesidad de interpretar el veredicto que ha expresado el pueblo argentino, he considerado que la mejor manera de colaborar con esta tarea es poniendo mi renuncia a su disposición. Insisto, Guado de Pedro es casi como si fuera Cristina en el gobierno, aunque tenía buena relación con los gobernadores, con el presidente y demás, es un hombre tan ligado a Cristina como Máximo, y de ahí se da una catarata de algunas renuncias por escrito, otras verbalmente, otras que dejan trascender, que son, bueno, la mayor parte del núcleo duro del cristinismo y de la cámpora, ¿no? Guado de Pedro, como decíamos, Luana Bognovi del PAMI, muy ligada a Máximo Kirchner, Fernanda Raberta del ANSES, Salvareza del ministro de Ciencia Técnica, Martín Soria, un hombre que no viene del kirchnerismo, pero que se transformó en un incondicional de Cristina en la cartera de justicia, Paula Español, dirigente funcional y resistida por algunas autoridades de Guzmán, pero que responde a Cristina y estaba muy firme en el área, Tristán Bauer en cultura, Cabandier, Pablo Serena y Aerolíneas, y Victoria Donda, que se tendría que haber ido hace tiempo del gobierno, y que uno milagrosamente... Oye, uno de los chistes que más andaba dando vuelta, y perdón por la interrupción a la seriedad de tu relato, es que Victoria Donda había puesto la renuncia de la empleada a disposición. Sí, por eso, lo de Donda casi ya es para consumo irónico, pero más allá de esto, era una señal clara, no había ninguna forma de interpretar lo que Cristina le estaba diciendo. Bueno, nosotros nos vamos, para ver cuál era la reacción de Alberto, es decir, bueno, le acepto la renuncia a todos estos ministros y pongo los propios, lo cual implica poner en riesgo la relación política que lo llevó al gobierno y quebrar el frente de todos. Poner toda la renuncia de todo el gabinete a consideración, es decir, bueno, decirle a propios extraños que renuncien todo y rearmar y repartir de nuevo el poder interno entre Cristina, Massa, los gobernadores y demás, y rearmar el gabinete. Y la otra es esperar y dejar pasar una de las jornadas más largas desde la gestión de Alberto Fernández en términos de crisis política, porque estuvo asignada por incertidumbre, por versiones, por rumores, por todo tipo de especulaciones, hasta que apareció a las 4 de la tarde aproximadamente en Casa Rosada, Aníbal Fernández, ese personaje que me enojé el poder desde que lo perdieron allá por el 2015 y que siempre está pugnando por buscar un cargo clave, expectable, y fíjense, tenía un breve diálogo con los periodistas, decía esto. Vine a hablar con el presidente de política, charlamos de política, no me ofreció nada, no le pedí nada. Él va a tomar una decisión de cambios y me preguntan a mí cuándo lo haría yo, yo lo haría antes de 14, es mi visión. Bueno, un detalle no menor, Roberto, es que algunas de estas renuncias estuvieron antes en los medios que en el despacho del presidente. Sí, sí, por eso remarcamos esto de que la renuncia de Pedro fue por escrita. Y algunas o lo dejaron hacer trascender sus colaboradores o lo presentaron verbalmente y demás, pero lo cierto es que la señal política estaba de la mano de Pedro, dada que renunciaban los hombres de Cristina Fernández de Kirchner. Y otro detalle que me parece importante, Jorge y Roberto, que no es la primera vez que ocurre un vaciamiento de poder de parte de la Cámpora. Pasó lo mismo en Santa Cruz, ¿te acuerdas cuando Daniel Peralta fue elegido gobernador? Sí. Le vaciaron el gobierno, renunciaron todos los integrantes de la Cámpora, obviamente mandados o en todo caso los que responden a Cristina. El resultado es que Peralta terminó yéndose de la política al tiempo. Exacto. Quiero decir algo, en cualquier régimen parlamentarista, cuando el gobierno pierde las elecciones, y sobre todo cuando pierde por la diferencia que perdió ayer, nunca el peronismo unido había sacado tan poco porcentaje de votos en una elección. Jorge, pero las elecciones son los 14 de noviembre. Espera, espera, espera. Iba a decir esto, en los regímenes parlamentarios, cada vez que el gobierno pierde una elección de este tipo, en general es normal que los ministros pongan su renuncia a disposición del jefe de gabinete, o el primer ministro, o quien sea, para que tome decisiones, no con el afán de renunciar a todos, o con el afán de vaciarlo de poder, sino con el afán de que se sienta liberado el primer ministro para hacer los cambios que tiene que hacer. Entiendo que es en noviembre, pero el golpe político fue el domingo. Claro, aparte es que ese fue el eje de la charla entre Cristina y Alberto, según dejaron trascender un vocero de los dos lados. Cristina le dice, hacé los cambios ahora para llegar a noviembre con alguna chance, y Alberto dice, no, porque si en noviembre no va mal y hago los cambios ahora, tengo que volver a hacer los cambios después de noviembre. Y sí. ¿Sí? Y es así. Lo que pasa es que la presentación de las renuncias de los cristinistas no obedece a eso, obedece efectivamente a... A vaciarlo de poder. Claro, claro. Sí, es la clara intención, ¿no? Sí, una pelea de decir, bueno, a ver, hermano Juárez, ayer, que nosotros lo mencionábamos acá, el Cuervo Larroque, un tipo clave en la estructura de la cámpora, le dijo claramente a Alberto Fernández que era un tibio y que tenía que resolver entre gobernar para el pueblo o gobernar para los intereses corporativos. Todos eran prescindibles, dijo todos, todos somos prescindibles. Efectivamente, y eso evidentemente era el anticipo de lo que pasó hoy. Ahora, con el diario El Lunes, ya nos vemos que lo que estaba diciendo Larroque era lo que finalmente terminó ocurriendo hoy. Sí, eso parte de la presunción de que perdieron tan millones de votos porque, digamos, ¿por qué perdieron millones de votos en las elecciones del domingo? Porque, digamos, porque el pueblo reclamaba mayor este... Bueno, pero en el cristinismo interpretan que perdieron por tibios. Sí, sí, lo pusieron en palabras eso, ¿no? No, fueron un poco más allá de sugerirlo. Lo pusieron en palabras y me parece que estuvieron tres días como acorralándolo a Alberto y que lo que sorprende a Alberto es que no haya tomado desde las una y media, dos de la tarde que se produjo la renuncia de Pedro hasta ahora, ninguna renuncia más allá de poner me gusta en la cuenta de Twitter, le está poniendo me gusta a todos aquellos pronunciamientos que ya lo vamos a estar repasando, que lo respaldan políticamente, como admitiendo que hay una crisis de envergadura que en este momento atravesa. En Córdoba las repercusiones, hoy el gobernador se excusó de hablar del tema en el acto de homenaje por el aniversario de la Sota. El gobierno de la provincia sostiene que no va a hacer ningún tipo de consideración de ningún tipo sobre esta situación.